La noche de este sábado 19 de noviembre, una ráfaga de viento arrastró los globos aerostáticos hacia una multitud que participaban en la segunda noche mágica del Festival Internacional de Globo, dejando al menos 12 personas lesionadas en el Parque Metropolitano de León. La corriente de aire desplazó los globos inflados hacia los asistentes, sobre todo jóvenes que disfrutaban de una presentación artística, quienes gritaban y corrían para protegerse. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León informó que en el incidente 12 personas resultaron lesionadas, algunas por contunciones y otras por crisis nerviosa. Tres de las personas heridas fueron trasladadas a hospitales para descartar lesiones mayores y las demás recibieron atención de paramédicos de protección civil y bomberos.